6 de la mañana, 12 minutos, bueno, cambiemos de tema, un respiro a esta hora de la mañana, porque se viene lo que parece ser una buena noticia, o que sería una buena noticia. Es la propuesta para ampliar de 18 a 24 semanas la licencia de maternidad en el país. Obviamente esto también ha despertado polémica. Mientras ciudadanos, congresistas y médicos están de acuerdo con la medida, los empresarios y el gobierno advierten que este podría tener efectos durísimos también. El proyecto de ley hace trámite en el Senado. ¿Cree usted que el tiempo de licencia de maternidad en Colombia es el adecuado? Debería ser más largo porque el bebé queda muy pequeño y la mamá también físicamente y emocionalmente se debe recuperar más. Por experiencia que he tenido en la casa, y eso sí, la verdad a veces se queda un poco corto el tiempo de la licencia de maternidad. Para los expertos con las normas actuales, las mujeres tienen muchos inconvenientes, no solo para laborar, sino para el cuidado de ellas y de su hijo. Es muy sufrido, precisamente porque ella tiene que buscar otras técnicas para extraerse la leche. Normalmente los horarios de trabajo no son favorables. El tema, según el proyecto de ley, es de un enorme impacto familiar para aquellos que recién están arrollando o piensan tener familia. De ahí se busca ampliar el tiempo en el que los nuevos padres quieran pasar con sus bebés. Ampliar la licencia de maternidad para aquellas madres que tienen sus hijos con alguna condición médica o clínica que amerita la asistencia médica durante las 24 horas del día. Claro, buenísimo, porque no hay que estar con el bebé uno más tiempo. Además, la iniciativa trae una disposición que, de ser aprobada, protegería aún más la estabilidad laboral de las nuevas mamás. Actualmente una madre que haya cumplido su licencia de maternidad podrá ser despedida tres meses después de reintegrarse a su trabajo. Con la propuesta, esa protección podría llegar hasta seis meses o un año. Vamos a generar una protección especial para no ser despedida de cuatro meses y medio, igual que la licencia de maternidad. Para los pediatras, la extensión de la licencia de maternidad beneficiaría al bebé y a la madre. Si hablamos del niño de seis meses, ya es un niño que viene recibiendo dos meses antes alimentación complementaria y la mamá participa de ese proceso. Un niño a los seis meses duerme toda la noche y eso facilita que la mamá esté descansada para volver a trabajar. El gobierno y los empresarios no están muy de acuerdo con la iniciativa. Los empresarios están de acuerdo con el tema de las 18 semanas. La verdad es que tenemos que cuidar mucho la figura de estabilidad laboral reforzada porque crea problemas de productividad graves en las empresas. La discusión hasta ahora comienza. Al proyecto del senador Armando Benetti le quedan aún muchos obstáculos para su aprobación. ¿Qué tienes que cuidar? ¿Qué tienes que cuidar?